Es otra pinche cosa Voy a fondear, este, amiga Amiga, este, Rocío, a ver si es esa Y está para la tóxica de Santa Cruz, señor Está para Rocío Aguilar Ver si es esa, Rocío Ver si es esa Del sabroso para Rocío Aguilar Y en Pasatena, California También para su mami A Day Mexican Claro que yeah Para la voz Para Fantomo En Pasatena, California Dice Nima Yumi, el que la pide la baila, hagan güeyes, todo, ahí va, ahí va, a Benita 26, Procío, la rola que me pidió Benita, ya no se la pongo, y usted me dice no hay pedo, ok. Corazo, Corazo, Rocío, dice Nima Yumi, se ponga a bailar, ok. Dale su birro si obvio manche Hasta los oídos Que tiemblan de Tan fuerte que lo tengo El audio Y esta para la tóxica de Chacobaya Para la tóxica de Santa Cruz Para Juanito de Rumba Caliente también Cómo no Y esta para el fantoma Ahí va Dice Rocío Aguilar Estamos trabajando y bailando Aunque sean los ojos Todo Saludo para ella Para mi paisana Su mamá No olvido su nombre pero bueno Para ella con mucho voz Con mucho respeto Cómo no Ahí va Ahí va Ahí va Otro cachito Claro que yeah Aquí va Otro cachote La música que hizo Historia La música que hizo Historia Toria 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 Fiesta para Fantomas Hoy llegó encabronado Fantomas No quiere saludar a nadie Que a su amigo el amor ¡Ahí va! Suena el acordeón Forin Suena el acordeón Cumbia Cumbia que cayó del cielo ¡Ah! Fiesta para la señora Edith Aguilar Mami de Rocío Aguilar ¿Quién pasa de la California? Entendido y anotado Por acá, por el DF Rocío Aguilar ¿Por dónde andas de vacaciones? Bueno, qué chica me importa, ¿verdad? ¡Ah! 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 Amores, amores, amores Ahora el acordeón Que llore, que llore ¡Ah! ¡Otra Caguama para Tóxica Zambrano! ¡Ah! ¡Ah! A ver Mundo un par de Caguamas A ese cabrón Para la Tóxica Zambrano Tóxica de Tacuaya ¡Ah! 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 Piesta para Fantova Saludos cordiales ¡Cómo no! ¡Ah! 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 Somineros.tv, la red que te conecta. Se fue, complacida mi amiga Rocío Aguilar.